Médicos Online, aquí en TVCAD. Vamos a hablar de acupuntura, una técnica, como saben, milenaria y que cada vez tiene más adeptos, porque cada vez hay más conocimiento y cada vez tenemos profesionales de mayor calidad, también profesionales que se dedican a prestigiar la acupuntura. Es el caso de nuestra próxima invitada, la doctora Cristina Domingo. Doctora Domingo, gracias por acompañaros y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Hoy se conoce mucho mejor la acupuntura que hace unos años y sobre todo la gente le tiene más confianza al acupuntor o a la acupuntura, ¿verdad, doctora? Es así, es así. Hay mucha diferencia cuando empezamos en los años 80, ahora, que la persona te preguntaba, ¿acuqué, acuqué? Y ahora ya sabes lo que es, ya están apoyados por mucha información de parientes o de otros pacientes que lo han hecho. La verdad es que vienen de una manera muy diferente. Bueno, y eso evidentemente es gracias a los profesionales que se han formado, sociedades científicas que también están evidentemente ayudando con mucha divulgación científica. A mí me ha sorprendido ver la literatura científica que tiene la acupuntura, estudiando continua y constantemente y llegando a muchísimos campos, yo creo que a todos los campos del organismo. Eso es, eso es. Y se editan cada año unos mil artículos sobre acupuntura, tratamientos de acupuntura del mundo. Sí, sí. Pero, ¿cuál es en su experiencia, Cristina, doctora Domingo, qué es lo que más demanda, qué es lo que más pide, por qué es por lo que más va la gente a la acupuntura? Lo más frecuente es el dolor, el dolor crónico y el dolor agudo, lo más frecuente. El paciente suele ocurrir que lleva tiempo tomando medicación, analgésicos, antiinflamatorios y busca una manera de no tener que aumentar estos remedios. Incluso viene gente que se está pendiente de operación. Hay gente con lumbalgia, con problemas de cervicalgia, con problemas de dolor generalizado abdominal, en brazos, en rodillas, los hombros, los hombros congelados, torcedoras de tobillo. Pero todas estas lesiones son las más frecuentes. Entonces, el paciente viene un poco también con la solicitud de, si es posible, que no tuviese que aumentar la medicación y con acupuntura lo conseguimos. Incluso algunas veces, gente que está en la lista de espera para operarse, pues puede llegar que no tengan que realizar la interrumpir quirúrgica, porque ya el dolor ha remitido y la funcionalidad ha mejorado. Claro, lo que nos comenta, doctora, es muy importante, sobre todo porque la acupuntura, que sepamos, no tiene efectos secundarios, no tiene interacciones con otros fármacos. Y hay personas, lamentablemente, que por edades, etcétera, están polimedicadas. Diríamos que, como gran analgésico que es, lo acaba de comentar la acupuntura, estaría indicadísimo para estas personas que a lo mejor toman, pues no sé, siete, ocho, nueve o diez o más pastillas todos los días, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces encuentran que pueden reducirlo a lo mejor. Sí, sí, sí. De eso se trata. La gente va por el dolor. También otra de las indicaciones es la ansiedad, el estrés y, por ejemplo, el insomnio y todo lo que conlleva en esa situación. El estrés también. Las personas saben que se relajan, que con esto duermen mejor, que no es necesario tomar tanto somnífero. También es otra de las indicaciones importantes, ¿eh? Y los efectos que esta situación deviene, o sea, por la hipertensión, todos los efectos colaterales que hay por el estrés y la ansiedad. Por ejemplo, pues, trastornos alimentarios, o sea, otros tipos de problemas ligados a la ansiedad y al estrés. Esto a mí es muy frecuente. Bueno, en la radio aquí en Cultura FM hemos hablado de acupuntura con la doctora Domingo también y a mí me llamó mucho la atención que la mayoría de personas se duermen cuando les ponemos las agujas, se duermen. Es decir, hay una sensación de calma, de relax. Lo recuerdo porque ahora cuando usted del estrés y del insomnio, ¿no? Sí. Es que ocurre que cuando después les vas a sacar el tratamiento, mucha gente te dice, he sentido la sensación de bienestar, ¿no? ¿A qué se está bien, no? Es como si se encuentra uno en su propio cuerpo con una posibilidad de bienestar, que hacía tiempo que no disfrutaba, ¿no? Imagino, lógicamente, que dependerá de lo que vayamos a tratar, pero ¿cuál es la duración media de un tratamiento en acupuntura? Por ejemplo, ¿no termina nunca? Es decir, vaya usted viniendo de cuando en cuando, porque lo importante es que se vaya encontrando bien. A ver, sí que, sí, claro. ¿O hay una...? No se puede... Será que no termina nunca, ¿no? Sí. El tratamiento de acupuntura. El tratamiento de acupuntura, el paciente, hacemos cuatro o cinco sesiones y valoramos cómo está resultando y entonces solemos pautar en que se vaya, digamos, naciendo con menos frecuencia. Normalmente las sesiones son una de semana, pero luego se van a... a lo mejor dicen, venga cada 15 días, venga una vez al mes, para ir intentando encontrar que la persona se pueda mantener bien sin necesidad de acupuntura, evidentemente. Evidentemente. Se puede ir tranquilamente al acupuntor, ahora lo digo por el tema de COVID, ya se ha solventado todo, ya tenemos todas las medidas higiénicas perfectamente establecidas. Entonces, sí, seguimos trabajando con medidas, evidentemente, de poner la mascarilla, los pacientes vienen con mascarilla, nosotros también, hacemos limpieza de la sala, ventilación. Ahora ya hemos cogido la rutina, ahora ya es lo normal hacer así, sí, sí. Fíjese, hemos aprendido, o sea, en este caso el virus nos ha obligado a aprender y a hacer cosas que a lo mejor no nos lo hubiéramos imaginado o que hubieran tardado años en aplicarse. Conversando con la doctora Cristina Domingo, que es acupuntura, ¿y cuáles son los casos más importantes tratados actualmente? ¿Son casos relacionados justamente por la COVID, por la ansiedad, por el temor, por el estrés, por las depresiones que puede afectar toda la pandemia, doctora? No la oímos, no la oímos, doctora Domingo, creo que tiene ahí el ordenador, ahora sí. A ver, ¿ahora? Ahora sí, perfecto, perfecto. Sí, porque yo también de tanto en tanto os dejo de oír, no sé qué pasa. Bueno, pues no toquemos nada que ahora lo oímos estupendo. Dígame, Cristina, ¿qué es lo que más demanda ahora una persona o un acupuntor? Hay bastantes pacientes que vienen por los efectos secundarios del COVID, con falta de olfato, con la nube en la cabeza, pero nosotros tradicionalmente en estos momentos, o sea, como tratamiento más importante suelen ser pacientes, por ejemplo, oncológicos, que los efectos secundarios de la quimio también se tratan con acupuntura, y eso pronto se hizo, por ejemplo, hace ya 17 años que se hace en Estados Unidos, en el hospital más importante, el Memorial, y se tratan los efectos secundarios de la quimio porque lo pidieron los pacientes a la unidad de paliativos. Y esto en Cataluña también se está haciendo, estamos encontrando con muchos pacientes que piden esto. Y luego también en mujeres, nosotros estamos tratando mucha patología de todo lo que es el tema de trastornos menstruales, tanto con dolor, con molestias, con problemas de endometriosis a nivel genital, con síntomas de la neopausia. Tratamos también la fertilidad, ayuda a la fecundación in vitro, acompañamos en el embarazo para que tampoco se tenga que tomar tantos medicamentos, porque durante el embarazo es importante no tomar mucha medicación, porque mucha interfiere, y por tanto también hacemos este trabajo. Por ejemplo, nosotros hemos acompañado, bueno, yo he estado acompañando una tesis doctoral en el Hospital San Juan de Dios sobre el tema también de la presión del feto en presentación nocefálica, y que también se puede acompañar con acupuntura y evitar, por ejemplo, cesáreas. Quiere decir que el campo de la acupuntura como frecuencia de tratamientos es muy amplio, muy amplio, porque también en el digestivo también hacemos muchas cosas, a nivel de obesidad, a nivel de adicciones. Es apasionante, cada vez se conoce más, pero todavía hay mucho que conocer. Siempre, como decía, al principio de la mano de buenos profesionales, de doctores, licenciados en medicina y cirugía, la mayoría de ellos, que luego han aportado también o han incorporado la acupuntura como terapia complementaria también a tratamientos, digamos, alopáticos. Yo ahí le voy a preguntar, doctora Domingo, ¿dónde se pueden dirigir las personas que quieran tratarse o quieran informarse de los tratamientos de acupuntura que a día de hoy se pueden ofrecer, por ejemplo, en Barcelona, en nuestra ciudad? Bueno, en Barcelona hay mucha tradición hace muchos años de muchos centros sanitarios, ahí hay unidades de acupuntura. En concreto, bueno, mi equipo, que en Integral, por ejemplo, estamos desde los años 90 y somos un equipo de cinco profesionales y atendemos cada día, mañana y tarde, cada día de la semana. Y, bueno, también estamos atendiendo en el Hospital San Juan de Dios, en el área de la dona y en el Instituto Pediátrico. Y después, por ejemplo, en Creu Blanca, también se está en el Hospital Sagrado Corazón, hay unidades, en varios centros sanitarios. En Barcelona, en los centros sanitarios que son más importantes, hay unidades de acupuntura. Y si no, también pueden ustedes llamar al SCAC, por ejemplo, que es una Sociedad Científica de Acupuntura de Cataluña y Baleares, y allí también le podrán informar de personas expertas como nuestra querida doctora Cristina Domingo, acupuntura. Doctora Domingo, un placer haberla tenido con nosotros. Gracias por su tiempo. Hasta cuando quiera. Un placer. Hasta la próxima. Hasta habernos vuelto a ver. Gracias. Gracias, Cristina. Hasta luego. Gracias. Gracias.